que onda gente buenas noches estamos aquí nuevamente reunidos para reaccionar a música en vivo completamente esta vez vamos a reaccionar a tormenta de tony medina si no estoy mal esta canción ya la ya la cantó en un evento que hizo aquí en la ciudad de méxico hace en diciembre fue en diciembre creo que es esa la que cantó entonces vamos a ver qué tal el primer sencillo de su nuevo álbum entonces como siempre vamos a estar aquí apoyando al buen tony les recomiendo que vean este vídeo no es fácil vivir pero te puedes divertir de tony medina es un álbum muy personal les recomiendo que lo vayan a ver la verdad me gusta como lo como hice el vídeo la verdad me quedó bastante bien todavía no he sacado el de mokus la a pesar de que tengo la entrevista acá no lo he sacado todavía ya lo tengo el guión casi listo pero me ha faltado subirlo así que próximamente lo estaré subiendo para que estén ahí al pendientes de para analizar mokus la más profundidad y pues el día de hoy estamos aquí para reaccionar a tormenta de tony medina así que aquí está tormenta se estrena en 13 minutos oh yeah la neta el vídeo se ve muy prometedor promete mucho me gusta me gusta pero si como les menciono vayan a checar ese contenido tenemos vídeos de convivencias con tony tenemos ya entrevistas tenemos vídeos en específico hablando de los proyectos así que se me pasó grabar hacer un blog para este evento que hizo tony en diciembre se me pasó mala mía pero esperemos pronto se pueda dar algo similar entonces pues el día de hoy vamos a reaccionar a esto faltan 12 minutos oh yeah próximamente vamos a estar reaccionando a nada más y nada menos que a baby metal vamos a reaccionar a este álbum en específico me da bastante curiosidad pues ya aquí gimme chocolate y temazo alto temazo entonces vamos a escuchar baby metal próximamente también vamos a escuchar próximamente shattered kyber ya tiene varias canciones le di espacio para respirar entonces también escucharemos eso en un futuro cercano entonces para que estén ahí al pendiente de eso y pues evidentemente vamos a escuchar esto estoy bastante hypeado bastante feliz de por sí últimamente me la he estado pasando muy bien y hoy estoy muy feliz con mucha energía igual no he escuchado al puccini pero aquí andamos para escuchar esta canción que de seguro está god así es estoy bastante hypeado de la verdad poco a poco al pasar del tiempo va mejorando su producción letras todo entonces me emociona mucho entonces recuerden que no sólo reaccionamos esto reaccionamos a portales bulldoors 21 savage let's start here de todo tenemos absolutamente todo así que para que lo vayan a checar hay también entrevista con tony para mukusla y un vídeo específicamente de un de su álbum entonces para que lo vayan a checar también está muy interesante la verdad la entrevista está genial y se ve exquisita entonces para que cuando puedan vayan a checar ese contenido ahí está 10 segundos vamos a ver ahora sí oh yeah the motherfucking goat the motherfucking goat a ver ok después de la tormenta vienen tiempos mejores después de lo malo ahora lleven bendiciones momentos más claros nos vemos más caros con los míos flying high cuántas veces yo subí el precio de mi chain agregué más cifras a la cuenta de mi banco contrato de contratar con la tono como Rambo y ahora tocamos el sky estaba mal con los míos y ahora me siento bien si subo yo a toda mi gente ellos coronan también es poco a poco la vida es una estamos locos estaba mal con los míos y ahora me siento bien si subo yo a toda mi gente ellos coronan también es poco a poco la vida es una estamos locos la adrenalina de hacerlo me levanta joseando diario pa vivir como un rey quieren mi vida y en el fondo no la aguantan los coches las prendas subiendo de nivel cumplo sueños con la music hice un pacto it's for life you know right mi palabra es ley yo sabía que si caigo vuelo alto no me importa equivocarme es humano cambiamos la actitud los trenes por las ruas las giras y los conciertos hicieron rutina tarimas y tu no estás aquí para verlo te dije que iba a lograrlo te vas a reconocer que siempre brilla estaba mal con los míos y ahora me siento bien si subo yo a toda mi gente ellos coronan también es poco a poco la vida es una estamos locos estaba mal con los míos y ahora me siento bien si subo yo a toda mi gente ellos coronan también es poco a poco la vida es una estamos locos estaba mal con los míos y ahora me siento bien si subo yo a toda mi gente ellos coronan también es poco a poco la vida es una estamos locos estaba mal con los míos y ahora me siento bien si subo yo a toda mi gente ellos coronan también Es cine, definitivamente es fucking cine Nice, 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 ok Uh, el buen Pipe Toro, uy que gran dúo maldita sea Muy buen dúo Pipe Toro y Tony Muy 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 buen dúo No, mamis No, mamis, cabrón Damn, está genial, güey Está genial Gente, recuerden El momento que se sube este video ya va a estar Pero recuerden ir al Spotify de Tony Medina Y darle guardado Oh yeah, recuerden guardar este tremendo temazo Ahora, como ya les había mencionado Esta canción la puso Tony en su concierto La puso, la puso Tony Creo que fue la primera vez literal que la mostró Entonces, pues, cuando yo fui Pues se la cantó y todo eso La verdad estuvo super, o sea El ritmo está muy bueno O sea, la letra Me gusta mucho que sea como muy como inspiradora Y muy alegre, ¿sabes? Un ritmo muy alegre, movido, tal O sea, me gusta mucho Y el video Increíble, o sea Miren esto, Dios mío Está genial, está increíble Revivió la música Volvió Kanye y volvió Tony No puedo pedir nada más Solo quiero el álbum Quiero el álbum Que si no estoy mal Son 14 canciones Y ahora que recuerdo Tony me había puesto como Como dos No todas Pero me puso como dos canciones Cuando yo la entrevisté para Mokusla No la mostré, obviamente Pero Me dio ese privilegio, ¿no? Pero sí Me gustó el beat Está bueno, está bueno La neta está muy bueno Me gustó Me gustó, la verdad Es una muy buena canción Movida Y Con mensaje chido, ¿sabes? O sea La verdad me gusta Esta evolución O sea, genuinamente me gusta Que Que lo haya descubierto Desde No es fácil vivir Pero te puedes divertir Porque se ve La evolución Que va a ir teniendo, ¿no? En lo visual La producción Letra Instrumental Absolutamente todo Poco a poco Y gradualmente Se nota la La evolución Que está teniendo Y me gusta mucho Se escucha muy perro Increíble Impresionante Me gusta mucho Pues realmente No sé qué más añadir O sea, me gustó mucho Suena increíble Y como les dije Me gusta mucho La evolución Que va teniendo Poco a poco Gradualmente Al pasar del tiempo Y ya quiero Que salga El fregado Album Así que Recuerden Que ya está disponible En todas las plataformas Digitales Recuerden ver Los otros videos Que les mencioné Que están aquí abajo En la descripción Igual que las redes De Tony Vayan a seguirlo Vayan a darle amor Que lo tiene Muy bien merecido Así que gente Nada más que añadir Yo soy Ángel Gam Y nos vemos En otro directo O video De reacción Adiós Estamos en el sky Estaba mal Con los míos Y ahora me siento bien Si subo yo Toda mi gente Ellos coronan también Es poco a poco La vida es una Estamos locos Estaba mal Con los míos Y ahora me siento bien Si subo yo Toda mi gente Ellos coronan también Es poco a poco La vida es una Estamos locos La adrenalina De hacerlo Me levanta Juceando Diario Pa' vivir Como un rey Quieren mi vida Y en el fondo No la aguantan Los coches Las prendas No la aguantan No la aguantan No la aguantan No la aguantan Gracias.